Toda esta pelea y rivalidad es brutal, sin duda alguna son dos personajazos, de inicio a fin. El primer encuentro es un duelo con dos personas muy distintas, uno peleando para proteger a la brujita y otro peleando para demostrarle que es el papá dios de todo el manga y el hombre que superará a dios. Blackstar da tremendo show al inicio, el cual eleva su ego por las nubes, pobrecito. Mas no sabía de que mi fue se había ya bajado a 99 mafiosos, pero vamos a los putazos. Pero el cabeza de mani de Blackstar va, casi se va a Brasil tres veces. En lo general, mi fue le dice de que si no fuera por Tatsumaki, se lo mata 80 veces ahí. Blackstar entiende de que este tipo tiene que ponerse serio y dejar de jugar, porque este tipo se lo raja y lo manda a Brasil en cinco pasos. Blackstar usando su agilidad y su cerebro, consigue apagar su presencia, calmar todo el lugar y lo engaña de una manera magistral. Y todo acaba con un... Mi fue cae por confiado y se come con papas en ataque. Ese se queda en el piso, todo jodido y encima en un jaque. Pero llega Ángel a defenderlo y Blackstar le perdona la vida, porque ambos dicen de que estuvo divertido y bla 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 bla. Siguiente. Primer ganador, Blackstar. ¿Qué pasa? Aquí cambia todo. Contexto de la pelea. Resulta que se habían infiltrado un maestro de clase A, la base de la bruja. Para robar información e irónicamente, Blackstar fue a darse de putazos con la bruja, pero sorpresa sorpresa, Mifue es el que protege a la bruja, Angela, se alió con Arachnazama e irónicamente el que Blackstar peleara con Mifue le ayudó a entretenerlos a todos para que puedan explotar y robar toda la info y planos importantes. Bueno, ahora sí, tenemos a dos tipos en las dos esquinas, en una esquina está Blackstar, cuyo ahora está buscando venganza porque casi mandan la maca a Brasil, y los bastardos, pues, particularmente por el otro lado, tenemos a Mifue, el cual es alguien al cual realmente no quiere pelear y no es alguien de quien quiera hacer daño, porque Blackstar lo ve como un buen espadachín, pero no una amenaza, por eso sé que acepta el duelo porque, uno, Mosquito estaba re pesado, amigo, y dos, Blackstar le trae ganas de jugar a las vergas, así que dicen huevos, y bueno, empieza la pelea. ¡Gracias! Blackstar 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 te muestra su velocidad y fuerza, y obviamente habilidad con las cadenas, pero una de las instructoras ve a lo lejos a Blackstar, y vean la hijo de puta diferencia de almas. Man, mi fué se estaba conteniendo todo este rato El hijo de puta Mi fué lo esquivo y procede a ser el mejor ataque Más clín hermoso que vi en el Shonen Más clín hermoso que vi en el Shonen Mi fué era tan buena persona que le dio con el clavo que no tiene filo de la espada Porque no quería matar a Blackstar Porque él le perdonó la vida a él y a Angela Conclusión a medias en estos dos rounds Sinceramente creo de que Mi fué se merecía ganar estos dos rounds Puesto de que está ampliamente roto Pero es un maestro abismal de la espada Y tiene no sé cuántos años Siendo guardaespaldas, espadachín Y prácticamente futuramente va a ser profesor No me jodas Mi fué es un personajazo Porque es a modo de muro de Blackstar Blackstar sabe de que tiene que superar a mi fué en un momento Porque si no, no se podría uno Convertir en el guerrero supremo En el guerrero que supera el mismo dios Y esta derrota en la segunda round Creo que refleja mucho Pero mucho Un enorme daño al ego de Blackstar El cual luego Cuando pelea contra Kid Porque si Este que se nota un Blackstar desesperado Por volver a se sentir Como se sentía antes En el humo de grandeza Es por eso de que esta pelea Tiene tantas cosas importantes Pero Todo desemboca en La tercera pelea La cual Mañana Se las voy a subir Venganlo Por seguro Y bueno Y esto sería el video de hoy Muchas gracias por ver Mañana subir un video O no Quien sabe Probablemente Yo soy Kensen Música 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 ¡Gracias!